Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de John Barbatos Artisan Pure. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho los martes vamos a hablar de una fragancia que se llama Artisan Pure y es de la marca John Barbatos. Y lo que hay que enseñar es qué botella tan preciosa, qué botella tan elaborada y qué fragancia tan estupenda. Lo que hay que hacer es echarse de esto y, oye, amigos míos, esto es una locura. A mí me encantan las fragancias cítricas especiadas. Yo, como haya una fragancia cítrica especiada, me apasiona. Me encantan las fragancias cítricas que huelen un poco a tarta de limón. Me gustan muchísimo. Si encima le pones un poco de menta, le pones un poco de lavanda, le das un juego así, tacatacatacata, te sale esto. Una de las mejores fragancias cítricas comerciales que yo he visto en mi vida. O sea, yo me morí de amor el otro día. Estaba en un centro comercial y dije, pero me la llevo ya, pero corre que ya estás tardando. El resto de las fragancias de la colección, pues no las estáis viendo. Pero esta fue la locura. O sea, yo es que esta me volví loco. Entonces, si te gustan las fragancias cítricas especiadas, esta es una magnífica solución. O sea, ya me la he echado en la mano, pero me la he echado otra vez porque es que me gusta muchísimo. Esto, lo primero que sale es una parte limón más neroli. Más una parte del limón como cremoso, como de tarta de limón. Más un poco de pimienta blanca, así. Más la lavanda que le da el poder, así. Más un poco de menta. Dices tú, ¿qué es esto? Entre dulce, mentolado, energético, brutal, con mucho almizcle y un poco de madera por debajo. Dices tú, ole, ole y ole, qué cosa más buena. Y digo yo, que soy amante de las fragancias cítricas especiadas, ole, 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 qué cosa más buena. Son de las cítricas especiadas. Si te gustan las fragancias ultradulces, pues esta a lo mejor no es para ti. Pero, como te gusta un poco la fragancia cítrica especiada, ese olor también con ese fondito de tartita de limón, que es lo justo suficientemente dulce como para que se acerquen a preguntarte lo justo suficientemente atractivo para ser memorable, con esta, vamos, es una cosa increíble. Yo estoy enamorado de esta fragancia. Me parece que es uno de los mejores descubrimientos comerciales de este año. Estoy, o sea, yo de esta tampoco he oído hablar a nadie. No conozco a nadie que me haya dicho, oye, Juan, es que esta me parece buenísima. Esto para mí es como si la hubiera descubierto debajo de una piedra. O sea, es que me parece como, qué cosa más magnífica. Entonces, para mí esta es una fragancia que yo usaría tanto de día como de noche. De día porque es una fragancia muy limpia, es una fragancia muy gustosa, una fragancia fantástica para trabajar. No me, o sea, tiene ese, el mismo uso que yo le daría a Chanel Algier Edición Blanca, a la Chanel Algier Edición Blanche, porque tiene ese mismo punto de limpio, un poco especiado. Esto es mucho más untuoso. El otro es más tarta de limón con pimienta blanca. Pero en este caso también, este es más energético, más vibrante, más todo. Entonces, de día, fantástico. Para ir a trabajar, fantástico. Oler limpio, oler bien, es siempre un éxito asegurado. Ahora, ¿por qué digo de usarla por la noche? Porque de noche que todo el mundo quiere oler súper dulce, como Batman, oler a la oscuridad. ¡Oscuridad, venid a mí! ¡Gather darkness! ¡Que venga la oscuridad a mí! ¡Que me abrace y que os como a todos con patatas! ¡Ay! Llevar una fragancia que brilla más que el sol, os va a dar más éxito que la Coca-Cola. Y esta tiene ese punto mágico. Tiene ese punto mágico que además tiene ese punto almizcle y tartita de limón, que es lo suficientemente dulce como para que os podáis convertir el postre. Os podáis convertir en el postre de la noche. No sé si me estoy adelantando, pero vamos, que como lo hagáis un poquito bien y os convirtáis en el postre de la noche, vamos, lo tenéis hecho. Ahora, esta es una fragancia que proyecta inicialmente, sale proyectando muy fuerte, como los cítricos, como buen cítrico, o sea, sale dos metros. Esa proyección tan salvaje dura a lo mejor una o dos horas, luego se encoge rápido un metro y eso puede durarte a lo mejor otras dos horas y luego ya depende de vuestra piel que dure otras dos horas más o no. O sea, esto ya está entre cuatro y seis horas, es fantástica. Esta, para salir de noche, yo me llevaría una botellita pequeñita y me echaría por la noche para reaplicarme, para pegar otra vez el zambombazo y salir del baño, te la vayas a echar, como... Voy a pegarle fuego a este sitio. O sea, rezad lo que sepáis. Eso es lo que tiene esta fragancia. Energía, alegría, poder, súper atractiva. Y esta es una fragancia que personalmente creo que es unisex, pero soy plenamente consciente que van a comprar 99% hombres y 1% mujeres. ¿Que le sienta bien a todo el mundo? Sí. ¿Que la estructura es una... Con la lavanda, con el cítrico, la tartita de limón, ta, ta, ta... ¿Está hecha para hombres? Sin duda, sin duda. ¿Que yo creo que le puede sentar fantástico a las mujeres? Sin duda también, pero esto es... Tú que estás viendo esto, pruébalo y ve si es para ti o no. Porque al final, ¿quién soy yo para parar a quien quiera probarla? Fantástica fragancia. Proyecta. Como he dicho, dura. Es mejorable la duración, pero también para eso está echarse dentro de la ropa. O sea, si vas a salir con chaqueta o, bueno, en pleno verano, pues no, a lo mejor no. Pero tú te echas en la chaqueta, oye, y queda divinamente. Riquísimo. Fantástico. ¡Pum! Época del año, todo el santo año. Funciona, 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 funciona. A mí me parece una auténtica fantasía de fragancia. Y desde luego, os invito muchísimo a probarlo y ver si es para vosotros o no. Mientras tanto, pues, ¿qué os voy a decir? Que se acabó el vídeo. ¡Chimpum! Que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos de Güelleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!